¿Qué es la información general? En la circunstancia, pero en las generales, diríamos, de cualquier niña que de pronto en esta circunstancia se embaraza teniendo 12 años, en donde ya a partir de ahí, con su pareja mayor de edad, en una circunstancia poco clara, diríamos que no nos corresponde a nosotros como médicos analizar hasta dónde la profundidad de algún ilícito o no, pero sí que surge claramente, según nuestra legislación, una vulneración de derechos. Es así de que, de pronto, por ser el hospital materno neonatal, el hospital de mayor complejidad, y que de pronto tiene las herramientas suficientes para abordar esta temática desde el punto de vista multidisciplinario, fue derivada en su momento cursando aproximadamente una gestación de 19 semanas, o sea, un embarazo avanzado, ya cursando lo que nosotros consideramos como el segundo trimestre de la gestación, hasta ese momento con todos los estudios que se le practicaron de rigor absolutamente normales para ese momento, sin descartar, por supuesto, los potenciales riesgos que significan en esa circunstancia. Bueno, digamos, cuando ya estaban en esta etapa de gestación. Exacto, exacto, él ya llega con aproximadamente esa semana de gestacional, pero vuelvo a repetirte, por ahí no individualizar el caso, pero una circunstancia de una embarazada... Exacto, para consultarle lo siguiente, cuando ocurre esta situación que intervienen ustedes en una etapa tan avanzada, ¿cómo es el accionar? ¿Cómo es el protocolo? Bueno, nosotros tenemos aprobado un protocolo, de hecho que la provincia ha aprobado un protocolo que es homólogo con alguna circunstancia adaptada al medio local, homólogo al de la nación, diríamos, donde se contempla en este tipo de circunstancias cuando hay una vulneración de derechos, diríamos, la posibilidad de información de todos los derechos que esta niña tiene, diríamos, tanto a ella como a su representante legal y eso fue lo primero que se hizo en nuestra institución. Hoy podemos decir, conversábamos hoy fuera de cámara, de que el hospital puede de alguna manera garantizar la aplicación de todos los tipos de derechos que le caben a una niña en estas circunstancias. Este derecho, disculpe que lo interrumpe, pero para no seguir en detenernos ahí, ¿implica la posibilidad, en este estado de gestación tan avanzado, ¿implica este derecho de la niña la posibilidad de interrupción del embarazo? Sí, por supuesto. Se le informó esto también. Forma parte de lo que uno dice el asesoramiento en la primera consulta, ¿no? No solo con ella, sino con un montón de embarazadas que pueden estar en la misma circunstancia, en el primer contacto que se tiene con el equipo de salud, independientemente de que sea médico, enfermero, psicólogo, algún trabajador social, todo es tan capacitado como para poder, de alguna manera, explicar, contener y, diríamos, hacerle saber y ponerle en conocimiento, tanto a ella como a su representante legal de todos los derechos que le caben en esta circunstancia. Los protocolos de interrupción legal del embarazo, que se conoce como ILE, diríamos, contemplan estas circunstancias más o menos aproximadamente hasta las 22 semanas. Después hay como un vacío legal y son los casos que han tenido mucha repercusión también en Tucumán, en Jujuy, en donde de pronto un embarazo que supera eso tampoco ya es un aborto, diríamos, porque el aborto es, semánticamente y desde el punto de vista científico, la interrupción de un embarazo hasta las 20 semanas, 20, 21 semanas o 500 gramos de peso del feto. A partir de ahí ya se habla de parto inmaduro, parto prematuro y existe la posibilidad de la viabilidad fetal, diríamos, muy cercana. Eso significa de que si un chico nace en un buen medio complejo con un sostén de neonatología, puede sobrevivir, diríamos. Entonces, ahí es donde existe por ahí un vacío, en donde nosotros cotidianamente tratamos de, de alguna manera, de adecuar las circunstancias de estos casos de manera particular. Pero el protocolo es bastante claro en relación a la posible interrupción del embarazo, que en estos casos, como en casos generales, debería ser la obligación de cualquier, no solo del hospital, sino cualquier servicio de salud a la cual esta niña o cualquier paciente pueda acceder en la primer consulta. O sea, que se continúa con el embarazo, en este caso, al informarle a ustedes esto, es porque decide ella y su apoderada sería su... En su momento, como esta es una circunstancia que también obliga a guardar cierta intimidad, a no sobrepasar ciertas cuestiones relacionadas con su intimidad y que pueda, aparte, en un lenguaje claro, entender de qué se trata, se necesita una serie de actores, pero de alguna manera un grupo reducido que pueda tener la contención. No es tan sencillo manejar circunstancias cuando de pronto se están cambiando los profesionales, de pronto hay que buscar quién tiene más empatía con la niña, por ejemplo, que permita un diálogo, qué psicólogo puede ser el que está, de alguna manera, más en empatía con la niña y también con los familiares, ¿no es cierto? En este caso, hemos tenido la posibilidad de hablar todas las autoridades con ella, con su representante legal, que en su momento era una hermana mayor de edad, que después la justicia determinó que otra, y en ningún momento se le ocultó ningún tipo de circunstancia que rodeaban a este tipo de embarazo. Bueno, es sabido, porque eso fue de público conocimiento, y eso está documentado inclusive en la historia clínica, de que tanto su hermana como ellas han decidido continuar con el embarazo, a pesar de saber de que es un embarazo de riesgo, que implica una serie de cosas que, cuando uno escucha de todo lo que se le... de alguna manera, dice la gente, como que se le obliga a continuar con el embarazo, está claramente demostrado, de que en esta circunstancia particular, expresamente la voluntad tanto de ella, como de su representante legal, en una plena coincidencia, y en conocimiento de todas las circunstancias, también la interrupción del embarazo que genera este tipo de casos, ¿no es cierto? Y para que quede claro ahí, doctor, cuando manifiesta tanto ella como la apoderada en este caso, digamos, ustedes no pueden hacer nada más que, digamos, aceptar la decisión de ella. Es decir, si... Que de hecho, sin entrar en cuestiones ideológicas, diríamos, si uno está a favor o en contra de lo que puede ser la interrupción de un embarazo, lo que es clara la ley es que se le tiene que decir cuáles son todos sus derechos, y que ella libremente, comprendiendo las circunstancias, ella y su representante legal, decide el camino que más requiere. También está la posibilidad de una adopción, por ejemplo, como otra posibilidad, y ellos tienen el derecho, así dice la ley, a saber todas las circunstancias, incluido lo de la interrupción legal. Por supuesto, que lo que ella y su representante legal deciden, la institución está obligada a cumplirla y a garantizar, a garantizar independientemente de la postura ideológica, que esa decisión se cumpla con el menor riesgo posible, poniendo todos los medios que están a nuestro alcance para que la solución del problema sea de la mejor manera posible. De hecho, que eso fue lo que se hizo en este caso particular y que se trata de abarcar en la mayoría de los casos la misma circunstancia. Lógicamente que el hospital materno es un hospital donde trabajan muchísima gente y que es un reflejo muchas veces también de la sociedad en cuanto a las posiciones, diríamos, ideológicas que se pueden tener, pero se entiende por encima de todo que como institución pública nosotros estamos obligados a cumplir la ley y en eso estamos abocados, diríamos. Es así como se actúa siempre entonces. Bueno, quería consultarle cómo trabaja el hospital, digo, si reciben muchas de estas situaciones como el caso de esta nena que se hizo tan público y si les ha tocado a algunos que hayan tenido que interrumpir la embaraza. Nosotros hemos pasado por todos los procesos en estos últimos tiempos, diríamos, ¿no? Desde el desconocimiento muchas veces cuando empezó la circunstancia del aborto no punible, a partir del fallo de la Corte Suprema, diríamos, que interpreta la violación en todos los casos y no solamente en la mujer demente como era la interpretación antigua. Es todo un proceso en donde seguramente muchas cuestiones ideológicas se fueron cruzando también a nuestra institución. Desde pasar con circunstancias parecidas como fue, como le comentaba, en Tucumán, donde de pronto hubo objeción de conciencia, nosotros hemos pasado también por todos esos procesos. Entiendo que las instituciones del resto de las provincias y de todas las provincias de Argentina tienen un proceso que algunos estarán un poco más avanzados, otros menos avanzados, pero de que en lo que a nosotros respecta, a la provincia respecta, han adoptado claramente una posición de legalización de ese protocolo, de homologación de ese protocolo del Ministerio que contempla la interrupción legal del embarazo, hasta esa semana que yo le decía, aplicando los protocolos que científicamente están probados, que se utilizan en esta circunstancia. Le decía que en ese sentido nosotros hoy podemos asegurar de que nuestro hospital puede garantizar ese tipo de derechos que cubre toda la expectativa de una paciente en esta circunstancia. Lógicamente, ese todo implica la interrupción legal si es que eso lo deciden. Eso quedaba claro hoy. Digo, cuando sigue con el embarazo es el seguimiento de cerca, ¿no? Por supuesto. Y con todos los profesionales. ¿Cuántos profesionales intervienen? Digo, psicólogos... En los casos de embarazos de niñas, diríamos, menores de 15 años, nosotros, como yo le comentaba hoy, es un equipo multidisciplinario que trabaja en la contención de todos los aspectos, ¿no? Desde el punto de vista emocional, del punto de vista social, para ver qué circunstancias puedan surgir a partir de ahí, no solamente la violación de eso o de otros derechos, la necesidad desde el punto de vista de la carencia que puede tener en todo el aspecto social, de la posibilidad de comunicarnos con las autoridades, que ahora voy a comentar cuál es el proceso que el hospital realiza, con, bueno, el profesional específico, sea licenciada en obstetricia o sea médico ginecólogo especialista en la parte de adolescencia, y también un apoyo legal. Nosotros tenemos gratuitamente para todos estos casos, tanto la nena como los representantes, que muchas veces también están, de alguna manera, atravesados por la desinformación, ¿no es cierto? Y muchas veces los casos que se hacen mediáticos a lo mejor informados de cuáles podrían ser las mejores circunstancias en función de su propio idealismo, diríamos. Entonces, están bombardeados de diferentes informaciones y muchas veces le cuesta a veces tomar decisiones o saber de qué se trata. Entonces, nosotros en ese sentido tenemos una consultoría legal también absolutamente gratuita y que va, de alguna manera, desarrollando todo el proceso y describiendo las circunstancias que de pronto tanto ella, que tiene cierta capacidad de independencia para poder resolver, como dice la ley, la prioridad siempre es el bienestar de esa niña y de su representante legal que sí o sí necesitamos cuando son menores de 15 años. Cuando se toma una decisión, sea continuar como fue en esta circunstancia, el hospital, como les comentaba hoy, tiene la obligación de poner toda la infraestructura y sus medios al alcance de llegar a la mejor posibilidad, tanto para ella como para su bebito. Y de hecho, que se está haciendo eso en este caso, en donde en su momento ir articulando con el Hospital del Dorado para las diferentes derivaciones, ahora que se encuentra internada con nosotros por diferentes circunstancias que han sucedido, fue vista de la misma manera multidisciplinariamente, completando los estudios específicos en estos casos y tomando la medida de prevención adecuada. Una de las circunstancias que más apremia en este caso de embarazos en adolescentes suelen ser el parto prematuro, la posibilidad de que los bebitos se vengan antes de la fecha, que por alguna circunstancia de la distensión del útero, cuando todavía no está preparado totalmente para la concepción, pueda desencadenar, por ejemplo, la rotura de la membrana y eso sube el nacimiento prematuro. Entonces, tomando todas esas precauciones y haciendo lo que científicamente está probado, garantizar de alguna manera la mejor atención. Como le dije, en todo momento está visto por un equipo multidisciplinario, pero que ha logrado tener también cierta empatía con ella. Por eso son circunstancias que van, diríamos, de manera paralela la atención a toda la masa de gente que usted conoce, que trabaja en el hospital, que va en busca de servicio del hospital. Nosotros tenemos 6.000 nacimientos al año. Entonces, lógicamente que estos casos particulares deben ser manejados con la circunstancia individual y específica que ameritan. Lo que le consultaba hoy, doctor, ¿son muchos los casos, digamos, y principalmente de dónde? Nosotros, hoy le explicaba que al ser un hospital de tercer nivel de derivación que habitualmente recibe el embarazo en una edad avanzada, no, no tenemos frecuentemente circunstancias planteadas como la que usted me pregunta. De todas maneras, sí también debo decir que la cifra de embarazo adolescente en Misiones, al ser una provincia, también una de las provincias más jóvenes en cuanto a la media nacional de edad, está con un nivel alto. Todos saben, en los datos estadísticos, que cerca del 22-23% de nuestro nacimiento corresponden a madres adolescentes. Cuando tomamos adolescente, según la Organización Mundial de la Salud, es hasta los 19 años incluidos. Pero particularmente la adolescente niña que corresponde a menores de 15 años, en donde están claramente vulnerados estos derechos, diríamos, que hablábamos hoy, es un grupo más reducido, pero también numeroso, considerando que, por ejemplo, en nuestro hospital tenemos en el año aproximadamente cerca de 150 nacimientos de niñas que son menores de 15 años. Pero... Es bastante, una cifra bastante... Es una cifra bastante, pero considerado en el contexto general, según los datos que el Ministerio había publicado en los años 17 y 18, más o menos la cifra de nacimiento en toda la provincia oscila a cerca de los 200, 250 nacimientos en niñas menores de 15 años. Como esta cuestión de derivación que hoy le comentaba, el hospital nuestro de alta complejidad recibe gran parte de esos casos, para el seguimiento y el nacimiento, es que nosotros tenemos casi el 80% de esos embarazos terminan en nuestra maternidad. Y en general, son pocos seguramente los casos que tengan que interrumpir, digo, en niñas. Sí, a eso me refería. Nosotros tuvimos en todos estos últimos años muy pocos casos, de comentarle que en su momento también, al no estar absolutamente, diríamos, con el protocolo todavía homologado, hemos tenido circunstancias en donde lo que el hospital y algunas instituciones del medio hacen hoy con el interior, en su momento hemos tenido que derivar pacientes, pero nunca dejando de lado la responsabilidad, porque la ley en realidad es bien clara, que dice que las instituciones públicas deben arbitrar los medios para lograr el fin. No necesariamente, por ejemplo, en una maternidad, está obligada a realizar la práctica, independientemente de que el hospital cuenta con estructura como para poder, le comentaba, cumplir con todos los aspectos de la ley. Hasta circunstancias en donde ha tenido, por ejemplo, en otros hospitales públicos, realmente, operativamente, la posibilidad de la interrupción legal del embarazo. El hospital actúa de acuerdo al protocolo, no hay presiones, no hay nada relacionado a este tipo. Mire, yo quiero dejar bien claro de que hay muchas cuestiones que se tergiversan y que de pronto surgen en la noticia como una circunstancia a favor de una determinada línea ideológica, si se quiere. Hoy, como le decía, nosotros como funcionarios y como, en mi caso, director del hospital público, debemos tener los procesos bien claros y garantizar los derechos, independientemente de las posturas personales. La circunstancia que de pronto en los medios salieron como que el hospital forma parte de una determinada línea de acción, a lo mejor tiene que ver con hechos aislados que han surgido y que públicamente algunos integrantes de la institución han tomado con todo derecho que tienen una posición en relación al tema, pero no tiene nada que ver con la institución. En la institución está clara que independientemente de lo que uno como director, como persona o como médico piensa, está obligado a cumplir la ley y nosotros estamos abocados a eso.